¿Qué tal? Muy buen día. Respecto de lo que me consultaba, le informo que el joven que se cayó de la moto el fin de semana y fue trasladado al Hospital San Antonio de Pado de la ciudad de Río Cuarto, es un paciente que presenta traumatismo de cráneo severo. Está en estado crítico y le pusieron un catéter en el cerebro para ver la presión arterial. Continúa internado. Lo que vaya surgiendo respecto de su estado de salud, se lo vamos a ir informando. En otro orden, ayer a las 20.30 aproximadamente, en el kilómetro 633 de la Ruta Nacional número 35, tuvimos la colisión entre una camioneta y un camión. Ambos circulaban de norte a sur. Se trata de una Ford Ranger de color blanca, la cual fue impactada en su parte trasera por el vehículo de mayor porte. En la pick-up se trasladaban un señor y una señora, oriundos de la localidad de Vicuña Máquena, los cuales fueron asistidos en el lugar y derivados al Hospital Municipal Dr. Enrique Carrosi para su atención médica. En tanto que el camión, tratándose de un Mercedes-Benz, que era guiado por un señor de 47 años, oriundo de General Pico de la provincia de La Pampa, resultó ileso. Los ocupantes del vehículo menor fueron atendidos en el hospital y presentaban lesiones que no eran de consideración. Los motivos del siniestro son materia de investigación. Gracias.